Sentao en el sofá pensando sin movimiento Inhalando su perfume, lo hueles en mi aliento Ojo hachinao pero siempre ando despierto Teléfono sonando, el kiosco ya está abierto Sentao en el sofá pensando sin movimiento Inhalando su perfume, lo hueles en mi aliento Ojo hachinao pero siempre ando despierto Teléfono sonando, el kiosco ya está abierto Son como las doce, unas tenis y un CD Lo empaqueto con un veinticillo de moribu Las dos y media llega, chequeo quien textea En mi panita, blog, que le llegaron setecientas Rápidamente voy pa'l cuarto, me tiro a dar un baño Ya dan la una y media, embalao' como un petardo Salgo del vecindario y me voy pa'l trabajo Como a las dos me aparezco, un leño enciendo Examinamos el producto, lo empagamos por precio Una cinco, diez o veinticinco, escoge el peso Ya son las cuatro y veinte, en este tiempo es prudente Saca al presidente, OG, Kushma, Wee, Huawei, Sweet Islands con cola, diesel Las cuatro y media, empagamos y piso Estoy en un hechizo, me erizo Porque él te ve, pero no siempre está contigo Sentado en el sofá, pensando sin movimiento Inhalando su perfume, lo hueles en mi aliento Ojos hachinaos, pero siempre ando despierto Teléfono sonando, el kiosco ya está abierto Sentado en el sofá, pensando sin movimiento Inhalando su perfume, lo hueles en mi aliento Ojos hachinaos, pero siempre ando despierto Teléfono sonando, el kiosco ya está abierto Siete clientes en la sala de espera Mirando los catálogos y otros mirando la pecera De cinco a diez en la oficina, pichando Los que desean agua al diente, metáfora prudente El pasto bien potente, les retumba en la mente Entro en tu ambiente y me siento como el presidente De regreso a nuestro tema, son como las diez y cuarto Me llegó una sorpresa y te digo sin relajo Mi primo de Nueva York me dijo que ya llegó Y tiró una función mientras estuvo en vacación Que donde nos juntamos para fumarnos un blow Son como las diez y media que piensas de las doce y yo Nos vemos ahí entonces, son un cuarto pa' las once Una gata me reputa con eso de donde te escondes Le engancho en la cara y agarro el último blow Te regreso pa'l sofá con un nuevo Lembo Got a plump Lazy though Lazy though Got a plump Lazy though 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 Lazy though